Tras varias semanas de complicaciones, Fernanda Castillo tuvo que ser enviada al hospital por hemorragia obstétrica y sufrió varios paros cardíacos mientras se encontraba en el Hospital Español recibiendo atención médica. Su parto tuvo lugar en diciembre y ahora la actriz ha reaparecido en su red social para hablar de cómo la está pasando actualmente. Fernanda realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde demostró que está logrando salir adelante y habló de su maternidad. Había escuchado que la lactancia tenía muchas dificultades, por eso me daba mucho miedo. Sin duda es un reto enorme que cada madre debe afrontar porque resulta un cambio en tu cuerpo y es un aprendizaje diario de cómo vas entendiendo a tu hijo. La actriz del Señor de los Cielos comentó que su deseo de sacar adelante su hijo fue el motivo por el cual se aferró tanto a la vida cuando estuvo en el hospital y así lo comentaba. En los momentos más difíciles que tuve, el deseo de alimentar a mi hijo y el poder tenerlo en mi pecho ha sido lo que me ha sacado adelante. A todas las madres que han pasado por momentos complejos y a la vez maravillosos, seguro siempre tendremos a alguien que nos ayude y no estamos solas. A pesar de que es algo difícil, podemos salir adelante. Recordemos que Fernanda Castillo fue ingresada la segunda semana del mes de género con fuertes problemas de salud y estando en el hospital sufrió dos infartos que comprometían seriamente su existencia. En este momento la actriz ya se encuentra en su casa recuperándose satisfactoriamente al lado de su esposo y su hijo. ¿Qué piensas de la situación actual de Fernanda Castillo? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras oraciones por su pronta recuperación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!